¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Grupo Julios. Yo soy Nay y el día de hoy les vamos a estar mostrando algunos de los productos de las novedades que tienen aquí disponibles en las tiendas de Grupo Julios. Y pues bueno, vamos a comenzar con unas velitas. Estas son aromáticas y ahorita para la temporada están excelentes. Vamos a comenzar. Miren, tienen varias frutas, como por ejemplo estas. Todas tienen aroma, huelen súper rico y la figura, o sea, es muy muy real. Aquí ustedes pueden ver está la sandía, también tienen uvas, mangos, plátanos, de este lado hay guayaba, fresa, durazno. Están súper lindas, en serio, para decoración, para tenerlas en la cocina, en la sala, en el comedor. Los precios ya saben, les van a estar apareciendo en algún lugar de la pantalla y están sujetos a cambio sin previo aviso. También por acá van a poder encontrar algunas figuras. Por ejemplo, acá tienen a la diosa de la fortuna. Esta está muy linda también. El material simula ser metalizado, metálico, pero en realidad no. Pero tiene muy buena resistencia, dura por mucho tiempo y no se maltrata con facilidad. Hay en diferentes tamaños, desde los más pequeñitos hasta el más grande. Lo pueden utilizar para decorar interiores o exteriores sin ningún problema. Este es el primero. Ya van a poder encontrar hadas de este tipo. Lo mismo, también hay en diferentes tamaños, diferentes colores. También van a poder encontrar muñecas, de esas que son para los 15 años, para decorar en eventos sociales. Van a poder encontrar a novios, etc. Arcángeles, para las personas que son más religiosas, también por acá van a poder encontrar una gran infinidad de estos productos. Y por acá tenemos a una familia. También es la representante de la familia. Viene mamá, papá, los pequeñitos. Y también la tienen en más tamaños. Recuerden que estos productos están disponibles en las sucursales de Grupo Julios. Pero les recomendamos que antes de asistir a las sucursales, ustedes manden un mensajito, ya sea por WhatsApp. O por alguna de sus redes sociales para así confirmar que los productos estén disponibles en la sucursal que ustedes van a asistir. Y pues bueno, vamos a continuar viendo las novedades. Y miren, también aquí van a poder encontrar alajeros de este estilo. Este es de madera. Es un baúl, es pequeñito y está perfecto para que puedas guardar pulseras, cadenitas, anillos. Está muy bonito, muy práctico también. Va a caber en cualquier espacio. Y se ve, se ve padre para decorar. Vean estos alajeros también. Estos están decorados con perlitas. Todo está decorado. Lo único que no viene decorado es en la parte de abajo. Y tiene también algunas otras, algunos otros brillantitos. Vamos a ver este cómo se abre. Es así como de rosquita. Ah, y vean. Este es un set que incluye otro que es más pequeñito. Está perfecto para los aretes, los anillos. Ah, y son tres piezas en realidad, miren. Aquí ya pueden poner sus aretes. Ya saben, esos que son broquelitos, en otros sus anillos. Y viene más grande, pues sin ningún problema pueden poner sus pulseras. Hay más modelos, hay más colores también. Miren este. A mí me encanta el dorado. Y pues este tiene un montón de brillito, tiene glitter. Y también tiene algunas otras aplicaciones, otras piedritas. Y lo mismo. Vamos a encontrar tres piezas en tamaños distintos. Y pues ya. O incluso las personitas que toman alguna vitamina, algún medicamento, pues aquí pueden poner sus pastillas, sus cápsulas. Y el pequeñito, por ejemplo, lo pueden traer sin ningún problema en su bolsa. Los precios, ya saben, aquí son muy accesibles, son muy económicos. Depende de la cantidad de productos que compren, pues el precio va a ir disminuyendo. Otra cosa que nos había faltado de decoración es este gatito chino, que es de la fortuna. Ya saben que este es emblemático, pues de la cultura china. Y pues aquí lo tienen disponible, en este tamaño. Pero pues ya próximamente van a tener también tamaños más grandes y más pequeñitos. Está también muy bonito. El color dorado, como les mencionaba, está muy padre. Sobre todo para decorar espacios que son blancos, como que luce más. Y pues bueno, estas son algunas de las novedades que les vamos a estar mostrando en este video. Y esperen próximamente, porque van a tener otros productos. Van a estar subiendo videos por aquí, por el canal de YouTube. También estén muy pendientes de sus redes sociales, porque por allá siempre les están mostrando más productos. Y les están también enseñando para qué pueden utilizarlos. Ah, y recuerden que ya Grupo Julios tiene TikTok. Todos los enlaces se los van a estar dejando en la cajita de descripción. Espero que el video les haya gustado. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenla en los comentarios y con mucho gusto se las vamos a contestar. Ahora sí, me despido. Les dejo un abrazote y un beso. Bye.